Hola a todos y bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM, tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptoactivos enfocado en Latinoamérica. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano, desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit LATAM, a través de LATAMTECH. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué está pasando actualmente con la minería de Bitcoin y el hash rate de la red? ¿Podríamos ver en Latinoamérica un hub de minería de Bitcoin en el corto plazo? En este tercer episodio del miniciclo sobre Bitcoin buscamos abordar todo lo relacionado a la minería de Bitcoin. Dificultades, retos, aspectos más importantes y el rol que puede jugar Latinoamérica en el mundo. Invité a Teodoro Tokumidis, cofundador de Dr. Miner, el primer pool de minería de Bitcoin de Latinoamérica, para conversar y analizar todo lo relacionado a lo que estamos viviendo actualmente con la minería en el mundo y sobre todo en la región. Partimos conversando sobre el rol de la minería en China, que actualmente se está viendo afectada por las prohibiciones de funcionamiento en alguna de las provincias del país asiático, donde se concentran algunos de los centros mineros más importantes del mundo. Recordemos que en China se concentra más del 60% del hash rate de Bitcoin y en algunas de estas provincias, como Sichuan, el 30% del hash rate global. Podemos también verlo desde un punto de vista positivo, que esto está impulsando a seguir descentralizando la minería de Bitcoin, ya que los mineros están saliendo de China hacia otros países como Kazajistán, Estados Unidos e incluso algunos países de Latinoamérica. Para que esto se lleve a cabo, eso sí es necesario analizar los costos de la energía eléctrica, que es el principal insumo para la minería de Bitcoin, así como también infraestructura. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, según nos asegura Teodoro. Abordamos también el uso de energías renovables en la red, si es realmente algo que preocupa a los mineros o no, dada las críticas que constantemente se hacen en contra de Bitcoin. Según la visión de Teodoro, los principales países de Latinoamérica que podrían tener una importante industria minera son Venezuela, Argentina, Paraguay e incluso El Salvador. Este último dado del anuncio del presidente Nayib Bukele de construir un centro minero alimentado por energía, geotérmica de volcanes. Finalmente conocimos los servicios que ofrece Dr. Miner para la minería de Bitcoin en Venezuela y Latinoamérica. Antes de iniciar, déjame compartir unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Ledin es una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Ledin te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC ofrecen las mejores tasas de interés del mercado trabajando con las instituciones más establecidas de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Ledin que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas si así no tengas que venderlos. Todo esto lo ofrecen con la mayor transparencia de la industria, siendo la única plataforma de ahorro y crédito que ofrece pruebas de reservas realizadas por un contador público, que pueden ser verificadas por sus clientes. ¿Quieres ponerle alas a tus satochis? Aprende más en leden.io. Enlace en la descripción de este episodio. Siempre revisa las tasas de interés vigentes tanto para ahorros como para créditos en su página web. Si estás interesado en profundizar tus conocimientos en materia de blockchain y criptoactivos, te dejo invitado a que revises los más de 20 cursos disponibles que encuentres en Blockchain Academy Chile dentro de sus cuatro especializaciones que son negocios, programación, inversiones y legaltech. Únete a una comunidad de más de 1.600 profesionales con beneficios exclusivos y canales de comunicación para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con una amplia gama de cursos tanto gratuitos como de pagos que van desde los 19 dólares. Si que ya lo sabes, ingresa a su página web www.blockchainacademy.cl para conocer más información. Enlace en la descripción de este episodio. Blockchain Academy y Chile formando Talento Blockchain. Si te gustó este episodio te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag PSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado de la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Finalmente te invitamos a participar de la comunidad en nuestro grupo de Telegram buscándonos como BSL Comunidad. Ahora vamos a conocer más de minería y a disfrutar de esta entretenida conversación con Teodoro. Hola Teo, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, gracias por invitarme de nuevo a un espacio hecho por ti para la región latinoamericana. No, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y Teo hace referencia a un episodio que tuvimos en el otro podcast del cual soy co-host también junto con Alejandro Beltrán y Javier Bastardo que se llama Crypto Hispanos. Lo hicimos a principios de este año, hace un par de meses atrás. Y bueno, varios de los temas que conversamos ahí, si alguien lo quiere escuchar, está en ese pod. Bueno, se han venido dando de cierta manera y que mi intención acá es también darle una suerte de continuidad a lo que nos venía mencionando Teo en ese episodio de ese podcast. Así que invitados a que lo escuchen. Igual lo vamos a dejar en la descripción de este podcast, de este episodio, para que así lo puedan escuchar aquellos que quieran. Oye Teo, bueno, para partir conversando en este tema que es de cierta manera súper complejo, pero que también hoy día está en la mira de todo, al fin y al cabo, lo que es el tema de la minería, con lo que ha estado pasando en China estos últimos días, hace un par de semanas o meses atrás, con la clásica crítica, cierto, este foot de luz, energía de la red de Bitcoin también. Hay varios aspectos que uno puede tomar para hacer un episodio este calibre y me fue bien complejo, te diría, tratar de resumir todo en las preguntas que te voy a hacer hoy día. Así que, de todas maneras, si es que vemos que hay espacio para más adelante tener otro episodio más, de todas maneras te vamos a dejar invitado. Y para partir, bueno, cuéntanos un poco cómo ves actualmente el panorama general de lo que se está viviendo en la red de Bitcoin, lo que ha sido temáticas técnicas como, por ejemplo, ya lo que va a pasar con Taproot, lo que es, probablemente tal, el tema de minería, el consumo de energía, lo de El Salvador, que pasó hace un par de semanas atrás. Me gustaría conocer, para partir tu punto de vista general de estos temas. Bueno, hay un panorama que para mí pinta del mediano plazo y largo plazo súper positivo para Bitcoin. La iniciativa Taproot, que hace un par de semanas ya se ha confirmado y que ya están firmando los mining pools más importantes del mundo, que va a mejorar la privacidad y la seguridad y la capacidad de Bitcoin en crear complejos smart contracts es una buena noticia para la tecnología. Bitcoin sigue haciendo todos los años una mejora a la red y eso es en el mediano y largo plazo siempre es positivo, no tanto para el precio, que obviamente a largo plazo hemos sido beneficiados que nos hemos apostado a él financieramente hablando, pero también para la tecnología y para las personas quienes usan Bitcoin y en el día a día y ahora tienen un Bitcoin mejorado con nuevas características, un lightning network creciendo, una minería más descentralizada y desconcentrada, una tecnología mucho más robusta porque a través de los años hay más usuarios y si hay más usuarios quiere decir que a poco a poco hay más nodos, hay más dinero, hay más consenso y como Bitcoin se trata de consenso y cada vez somos más lo que ahora nos ponemos de acuerdo para que la tecnología funcione, a mediano y largo plazo esto pinta muy bien. Con respecto a la minería específicamente, creo que las noticias del Salvador son súper importantes para la industria, eso quiere decir que cada vez más se desconcentra y se descentraliza la actividad de la minería, una de las actividades esenciales de Bitcoin para su seguridad, para sus transacciones, para evitar el doble gasto. La minería es considerada de las actividades más importantes, esenciales de Bitcoin y que un país más se sume a desarrollar esta industria es positivo porque genera incentivos de empresas privadas en crear ahora infraestructuras de hash rate, infraestructuras que ahora procesen transacciones de la red. El Salvador es un país pequeño, el Salvador anuncia que va a colaborar con 90 a 100 megavatios para la industria de minería. Eso es poco, obviamente, para lo que conocemos en países con excedentes energéticos o con abundantes recursos naturales como el caso de China, como el caso de Estados Unidos, el mismo caso de Paraguay y Venezuela. Pero a pesar de que sea poco, sigue siendo un aporte y el aporte es importante. Ahora van a haber salvadoreños o empresas internacionales que invertirán en ese país y la red se va a hacer más robusta. Incluso pueden hacer un mining pool de El Salvador, es muy probable. El panorama pinta positivo a corto plazo o si tú me preguntas hoy, obviamente va a haber siempre miedo, incertidumbre, duda, porque cuando los países intervienen y los estados intervienen en la tecnología, en una tecnología que está creciendo, siempre quieren echar para atrás lo que puede ser en el futuro algo que pueda cambiar el panorama del mundo financiero tradicional. Si China bloquea Bitcoin, que es uno de los países más grandes del mundo y uno de los países más importantes del mundo, obviamente va a haber miedo en el corto plazo, obviamente se desencadena, valga la redundancia, una cadena de venta, por eso cae el precio. Pero a largo plazo, Bitcoin va a valer mucho más de lo que conocemos hoy en día y ni lo imaginamos, porque al final va a ser una red que ahora no solamente dependa de un país, sino dependa de muchos países, de muchas personas, de muchas mejoras y ahora con Taproot de quizás la creación de unos smart contracts dentro de Bitcoin, quizás sea la competencia real ahora de los DeFi que se han creado en la red de Ethereum, otra cripto que también se mina y que yo apoyo, pero sabemos de la seguridad que tiene Bitcoin, ese es mi panorama actual. Ok, excelente, Teo. En esa perspectiva hay varios temas que tocaste que esperemos alcanzar a abordarlos todos en este episodio, sobre todo lo que tiene que ver con esta propuesta del Salvador también de sumarse a la minería, poniendo un complejo que conocimos, o por lo menos yo vi ayer en Twitter, hoy día grabando miércoles 23 de junio, y ayer vi ahí unas fotografías de un centro de minería que sería bastante moderno, futurista, con este tema de minar Bitcoin desde los volcanes. Pero bueno, vamos a entrar en eso más adelante. Y uno de los temas que mencionaste tiene que ver con la descentralización de la red y China. Conocemos que China concentra de cierta manera gran parte de este hash rate que se aporta a la red de Bitcoin, ¿cierto? Para la minería y la generación de los nuevos Bitcoins. Actualmente, más o menos el 65% del hash rate está en China, y en algunas zonas específicas se concentra hasta el 30% del hash rate mundial. Entonces, claramente China juega un factor importante, y con lo que está sucediendo, y tú lo mencionaste, este miedo de corto plazo, que comparto plenamente, de hecho ayer también lo publiqué, dije, estamos viendo un FUD de corto plazo, pero siempre hay que mirar el largo plazo, porque esto es una tecnología que está disrumpiendo industria, y disrumpir industria no es de la noche a la mañana, esto es un camino que se recorre de largo plazo. Pero entrando en ese detalle, ¿cuál es el panorama general ahora en torno a lo que es la minería y lo que tiene actualmente China y lo que ha estado sucediendo estos días? Bueno, lo que está sucediendo en China es prácticamente a lo que los chinos le tenían miedo antes cuando le ofrecíamos migrar sus operaciones a países como Venezuela. ¿Qué está sucediendo en China? Está sucediendo lo que a ellos no les gustaba, que podía suceder en Venezuela, que podía suceder en otros países del mundo donde pueden prohibir la minería. Es lo que yo les dije a varios colegas chinos, varios empresarios chinos de minería que hemos estado en contacto estos últimos días, les dije que tienen que aprender la lección de que la minería en gran escala tiene que estar distribuida, tiene que estar descentralizada a tus propias operaciones, tiene que diversificar los países donde las construyes, diversificar el hash rate, diversificar los megavatios que construyes en minería, porque al final cualquier país puede generar una política de prohibición de minería en el mundo. Hoy puede ser China, mañana China puede volver a decir que la minería es legal luego de que todo el mundo desconectó sus máquinas y luego de que los chinos hayan migrado a regiones como la región latinoamericana y la americana. Es muy probable que los chinos lleguen a Estados Unidos, lleguen a Texas, que es uno de los estados que más incentivos está proponiendo para los mineros en China, y luego de que lleguen allá, luego puede China entonces empezar a regular la industria y empezar a aceptarlos de nuevo o empezarles a generar incentivos o regulaciones que quizás se adapten a la industria y vuelva a regresar los chinos a su región. Todo puede pasar. La minería es una actividad y a Bitcoin no le interesa dónde tú mines, ni con qué energía mines, ni qué costo energético utilices. Bitcoin necesita simplemente que contribuyas a la red con poder de minado, que se crea a través de la energía eléctrica. Los mineros tenemos que estar claros que somos unas empresas que contamos con una inestabilidad siempre, la inestabilidad de las regulaciones del Estado, de los costos energéticos de la empresa de generación, del precio de la moneda, de la dificultad de la red, y es una industria inestable. Quien está en la industria no puede buscar estabilidad en países que luego le pueden generar una regulación y puede espantarlo. ¿Qué va a pasar con China? China va a empezar a migrar los mineros en mayor cantidad para Estados Unidos. Es muy probable que ese 65 o 70% del hash rate que se presentaba en China pueda migrar a Estados Unidos y pueda migrar solamente a un par de Estados o a tres Estados solamente de Estados Unidos, que es el que le está generando incentivos con los costos energéticos, pero costos energéticos bajos siempre y cuando haya un consumo muy alto. Se habla de mil megavatios para poder alcanzar 2,5 centavos de dólar el kilovatio hora, solamente energías y operaciones, que me parece que es bajo el costo, sí, pero la cantidad de infraestructura a construir para alcanzar ese costo es casi que inviable. A mí no me parece que todo el 100% de los chinos van a migrar de China a otros países. Me parece que un porcentaje quizás minoritario va a migrar de China y otro porcentaje va a vender las máquinas de minería alrededor del mundo. De hecho, la situación ahorita está generando una oferta gigante de ASICs a nivel mundial y una caída de los precios del hardware de minería porque la demanda es poca, porque la gente tiene miedo, la gente no está invirtiendo en Bitcoin, la gente no está invirtiendo en la industria de minería porque el precio cayó. Entonces ahora vemos que hay demasiadas máquinas en el mercado o van a haber demasiadas máquinas en el mercado, van a caer los precios de las máquinas, a pesar de que la dificultad también va a caer y podríamos generar más dinero o más Bitcoin. Yo siento que los chinos tienen que buscar incentivos en distintos países, tienen que buscar en Estados Unidos, en Paraguay, en Venezuela, en Argentina, en Canadá, en países como Kazajstán para distribuir su riesgo. Uno de mis consejos ayer a uno de los chinos con los que estoy hablando, de las empresas chinas con las que estoy hablando, es que distribuyan el riesgo. Quizás sí, en Venezuela no están todas las condiciones adecuadas para que migren una cantidad de megavatios importante, pero por lo menos a la industria latinoamericana le tiene que salpicar algo del hash rate de China, le tiene que salpicar algo de la infraestructura que van a mandar para acá, algo de los ASICs que van a enviar para acá. Y cuando me refiero a salpicar, me refiero a que El Salvador, con estos nuevos anuncios, pueda construir su industria a través del apalancamiento de la experiencia de los chinos. Venezuela, puedo consolidar su industria porque ya se construyó, ahora hay que consolidarla como una de las más productivas de Latinoamérica, a través de la expertise y de la experiencia de los chinos. Paraguay, mejorar los sistemas de importación en el país, que tienen problemas de importación, y consolidarse también como uno de los países más importantes. Y Argentina también tiene un tema con las regulaciones y el Estado, y poder crecer y así hacer a Latinoamérica una región que se encuentre por lo menos tres o cuatro países en el top 10 de minería a nivel global. Lo que está ocurriendo con China para mí es positivo, por un lado, porque va a desarrollar la industria a nivel global en otras regiones, y negativo porque también considero que la libertad de ejercer la actividad de minería no debería prohibirse, la actividad es una actividad libre, completamente legal, que no tiene nada que ver con ningún tipo de mitos de consumos energéticos exagerados, porque para Bitcoin lo más importante es que se consuma energía, es una característica, no es una falla. Bitcoin es una red global financiera que está cambiando el paradigma del dinero, y que está mejorando al oro y que está mejorando al sistema tradicional financiero en un por diez. Para tú mejorar al sistema financiero en un por diez o cien veces, tienes que entonces consumir energía, sea energía eólica, solar, geotérmica, termoeléctrica, hidroeléctrica, cualquier energía a Bitcoin le funciona. El que tiene que evaluar si es rentable o no es al minero, el que construye. Sí, de hecho, en el primer episodio de este mini ciclo que estoy realizando de Bitcoin, donde conversé con Guillermo Torrealba, nos comentaba un poco su visión respecto a esta relación entre el consumo de energía en la red de Bitcoin con la irrupción de la industria financiera, bancaria financiera y también la del oro, que tomamos en consideración recuerdo de valor oro y moneda o redes financieras, obviamente el banco e instituciones financieras. Y claro, nos decía, bueno, una cosa es lo que consume, pero otra cosa son todos los otros aspectos que necesitan, edificios, personal, o sea, camiones blindados que tengan que mover este dinero físico. Y eso no se toma en consideración al momento de hacer la comparación de Bitcoin como consumo de energía con la industria bancaria financiera y sobre todo el oro, que contamina mucho más allá a nivel de literalmente hacer hoyos en la tierra. Así que eso, si quieren ahondar en esa materia específica, bueno, en el episodio con Guillermo lo abordamos, así que invitado a que lo escuche. Muy interesante su punto de vista. En relación a lo que comentabas, Teo, que tiene que ver con el tema de los costos, creo que es súper importante quizás, por lo menos para mí, que las personas tengan un panorama también bastante general y amplio con respecto a estos costos asociados. Mencionaste ahí un costo de lo que sería la energía en Estados Unidos. Sabemos de que China, dado que concentra una gran cantidad de energía de distintas fuentes en términos económicos, pero también que tiene mucha energía sobrante, ¿cierto? Que si no se pierde, porque literalmente la energía cuando tú no la utilizas se pierde, no es que tú la puedas almacenar en algún lado, literalmente se pierde. Entiendo que los mineros buscan esos excedentes de energía, donde poder instalarse para tomar ese excedente que no se consume, y obviamente también a costos que les salga rentable, obviamente montar esa minería. ¿Nos podrías comentar más o menos cuáles son los costos asociados a la energía o al consumo de energía en la red de Bitcoin? ¿Y en qué momento uno toma la decisión de decir que en algún rango de precio es rentable o no minar Bitcoin? Sí, claro. Una de las cosas que ahorita está ofreciendo Estados Unidos a los mineros de Bitcoin es tarifas energéticas obviamente adecuadas, que fue el punto que tuve anteriormente. La red de Bitcoin o la actividad de la minería de Bitcoin obviamente necesita costos energéticos adecuados para poder ejercerla, porque si no, siempre vas a ir a pérdida. No puedes pagar más energía de los Bitcoins que producen. A pesar de que hay gente en el mundo que produce Bitcoins, paga más energía de lo que realmente produce, holdea los Bitcoins, paga con su propio dinero la factura de electricidad y cuando sube Bitcoin, vende los Bitcoins minados y se paga con ganancias todo lo que había pagado en energía. Pero son otras estrategias de acumulación en países donde el costo energético es muy alto y donde hay gente con un poder financiero importante para poder aguantar este tipo de inversiones. Pero realmente el costo energético más adecuado para llevar la industria en el país, llevar la industria de forma adecuada, es 3 centavos de dólar al kilovatio hora o quizás hasta menos. 2,5 centavos de dólar al kilovatio hora es un número adecuado para llevar a cabo la actividad. En Venezuela tenemos actualmente un costo que tiende a ser cero, pero eso no va a durar mucho porque no es sustentable para construir el sistema de generación, de distribución y transmisión que tenemos en el país. Un país que cobre cero jamás puede hacer estable la actividad para la empresa privada. Necesitamos que Venezuela lleve el costo por lo menos a un centavo de dólar del kilovatio hora, que es lo que las empresas privadas incluso le solicitan al Estado para que la actividad genere un fondo y ese fondo se dedique a mantener, a reparar y a levantar la infraestructura de generación que tenemos en el país para tener mucha más capacidad en un futuro. En Estados Unidos, países como Texas, está ofreciendo a los mineros un rango de 2,5 centavos dólares el kilovatio hora hasta 3,5 o casi 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Pero creo que efectivamente les puede interesar a los mineros en China, les puede ser rentable mientras minen con máquinas de nueva generación, S19, S17, S19J Pro, toda esta nueva generación que ha salido últimamente. El problema es que los costos energéticos que están ofreciéndole los Estados Unidos como Texas a mineros chinos para que miren sus operaciones en Estados Unidos son sin ningún tipo de los costos sin operaciones. Es decir, son 4 centavos de dólar o 3,5 centavos de dólar y a eso le tienes que sumar los costos de operación que lleva a cabo una operación de más de 10 o de 20 o de 100 megavatios. Las operaciones son costos del sistema de internet, costos de tu personal y capital humano, los consumibles que pueda generar esa actividad. Las granjas de minería básicamente no son dejar unas máquinas, unos ASICs, un hardware constitucional funcionando y ya está. Tienes que generar un sistema de operaciones adecuado para que tus eficiencias y tu uptime, la mayoría de la cantidad del tiempo que puedas, esté prendida a tus operaciones. En Paraguay, supuestamente, los costos energéticos están por debajo de 2 centavos de dólares el kilovatio hora. En Argentina, no tengo mucha información, pero tengo entendido que están entre 3 y 4 centavos de dólares el kilovatio hora. En El Salvador, no se conocen hasta los momentos los costos de electricidad. Realmente, la energía geotérmica, por lo que conozco, no está en económica, pero quizás puede rondar entre 3 y 4 centavos de dólares, 4 y 3 centavos de dólares el kilovatio hora. Por lo que vende el presidente Nayib Bukele, que parece estar bien asesorado, no creo que vaya a exceder los costos de Estados Unidos ni de países de la región si quiere captar inversión extranjera. La idea es que estos mineros chinos obtengan un costo por debajo de lo que ellos tenían. Ellos tenían un costo que podía llegar hasta los 3, 4 centavos de dólares el kilovatio hora en tiempos de lluvia, donde el caudal de agua en las hidroeléctricas era mayor, donde había una oferta energética mayor y poca demanda, porque en las épocas de sequía, el costo de energía en China alcanza hasta los 5 centavos de dólares el kilovatio hora, o quizás hasta los 6. Conozco ofertas que le están haciendo estas empresas de minería internacionalmente de hasta 6 centavos de dólares el kilovatio hora. Es decir, a los chinos les están ofreciendo 6 centavos de dólares el kilovatio hora, todo incluido para hacerles hosting, hospedaje. Hosting es una unidad de negocio dentro de la minería donde tú recibes el hardware ASIC o las máquinas de minería en tu infraestructura y le prestas un servicio a un tercero. Y parece que los chinos no están nada interesados en ese costo. Dicho todo esto, lo digo, es porque en estos, hoy, en la mañana de hoy, estuve leyendo unos comentarios del vicepresidente de la empresa Foundry. Foundry es uno de los mining pools más grandes de Estados Unidos. Ese vicepresidente es asiático, tiene raíces asiáticas, y estaba diciendo que él pensaba que la minería y el éxodo de esta minería de China iba a tardar más de lo normal. Esto no va a ser para tres meses, que quizás van a haber seis meses o casi un año de migración de las infraestructuras de hash rate de una región para otra. Porque primero tenemos que adaptarnos al costo energético que los chinos aceptan. Tenemos que encontrar el modelo de negocio para poder aliarnos con los chinos y que agarren confianza en empresas privadas de otras regiones con las que nunca han trabajado. Tenemos que esperar a ver si hay estados o países que cuando empiecen a recibir todo ese poder de minado, ahora no se quieren inventar una regulación porque empieza el consumo energético más alto y porque saben que ahora hay una industria que está generando mucho dinero dentro de su país cuando los chinos ahora son unos nuevos integrantes del ecosistema económico y comercial ahora de ese país. Y por último, también tenemos que ver cómo se desenvuelve el precio de Bitcoin en este año. Eso puede afectar también mucho la construcción de infraestructuras en otras regiones que no sea en China, porque si Bitcoin sigue cayendo y hay una ola desencadenada de venta por miedo, incertidumbre y duda, es posible que prefieran vender el hardware a tener que emigrar a otro país. A pesar de que la venta de hardware es también contribuir a la construcción de la industria en otros países, bueno, pero ya no sería una emigración de los chinos, sino sería una entrega del poder de minado de una región para otra sin tener que emigrar directamente ellos como dueños de los chinos. Interesante el panorama que se da en torno a estos costos de energía, porque como tú mencionaste, se empieza a tomar en consideración factores importantes, sobre todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y el costo al cual se puede acceder para consumir energía en distintos países. Y estoy de acuerdo con ese punto que mencionabas, o que al menos el vicepresidente de este pool de minería en Estados Unidos mencionaba, porque también me llamaba mucho la atención cuando veía imágenes de ayer de algunas empresas o anunciando empresas que se movían de algunas zonas de China hacia Kazajistán, por ejemplo, u otras que estaban diciendo que estaban ya mandando sus equipos a Estados Unidos. No es algo que pase de la noche a la mañana. O sea, hay infraestructura que se tiene que construir, tienen que llegar los equipos, los equipos se mueven, pueden subir algún tipo de desperfecto, revisar. O sea, hay días, hay semanas, hay meses que se van a ir sumando y me parece que vamos a ver bastante fluctuación en el hash rate de la red de Bitcoin en los próximos meses y sabemos muy bien que tiene bastante relación también con el tema precio y eso también para cualquier inversionista, esto es, al cabo, una actividad económica en la industria de la minería de Bitcoin. Necesita tener cierto nivel de claridad, no a nivel de precio de Bitcoin, porque obviamente eso es muy volátil, pero sí a nivel de costos, a nivel de infraestructura y hoy día también a nivel regulatorio, porque dado lo que ha pasado en China, nadie va a querer ir a meterse a un país que también mañana le prohíba la actividad y todo el costo que se consumió, que ese inversionista o que esa empresa tuvo que implementar para mover las máquinas, después obviamente termina valiendo cero. Entonces, hay varios aspectos interesantes que se van a estar evaluando y que van a mover este mapa minero global y estoy muy de acuerdo contigo también en relación a que Latinoamérica debiese tener la posibilidad de obtener parte de este cash rate que se está moviendo actualmente desde China hacia otras partes del mundo y posicionarnos realmente como un continente que tiene bastantes fuentes de energía y energía renovable sobre todo y es donde me gustaría entrar en esta materia porque bueno, los cuestionamientos al uso de energía en la red de Bitcoin siempre va con que se consume mucha energía que esto contamina la verdad es que todas estas críticas son fácilmente no, o sea, son cuestionables de parte de personas que no entienden y son fácilmente explicadas, cierto, por aquellos que entienden y se da cuenta en comparativas de que efectivamente la red de Bitcoin es mucho más eficiente que otros sistemas pero me gustaría saber si esto es realmente una preocupación real dentro de los mineros o sea, los mineros realmente se preocupan por el consumo de energía o sea, las fuentes de energía que utilizan y si se preocupan por estas fuentes de energía renovables existen ciertos tipos de dificultades para acceder a este tipo de energía porque conocemos que tenemos fuentes eólicas, hidroeléctricas, solares, geotérmicas como las mencionaste pero a diferencia de un motor a carbón que es lo que más se utiliza o a petróleo el motor a carbón a petróleo funciona todo el rato funciona 24-7 le vas metiendo más carbón más petróleo y sigue funcionando en cambio el viento deja de soplar el sol se esconde los caudales de lluvia disminuyen cuando hay sequía entonces hay otros factores que son realmente importantes de analizar cuando uno compara estas fuentes de energía y eso me gustaría adentrarme también en esta pregunta la preocupación real que tienen los mineros por el uso de energías de fuentes renovables bueno yo creo que los mineros que vienen ejerciendo actividades hace mucho tiempo o los mineros OG los viejas escuelas no están preocupados en lo absoluto por el consumo energético de Bitcoin incluso creo que los nuevos mineros tampoco si entienden la industria de forma correcta Bitcoin como red como tecnología no va a funcionar mejor o peor porque consumas una energía limpia o sucia creo que el término energías sucias y limpias también está mal empleado porque nadie se pone a averiguar el gasto energético y la contaminación que produce cuando tú fabricas paneles solares o cuando quieres fabricar una turbina eólica y nadie sabe tampoco dónde haces los desechos del material para de estas turbinas eólicas o de estos paneles solares cuando ya luego dejan de funcionar o cuando ves campos en Europa de miles de hectáreas llenos de paneles solares que ni siquiera están funcionando y están apagados y toda la extensión territorial que has contaminado al final es una ironía bastante importante y creo que el tema que hubo hace unos meses fue parte de la narrativa de la misma narrativa ambientalista de los estados que tienen para derrumbar cualquier cosa que esté siendo exitosa siento que cualquier cosa que esté siendo exitosa que pueda presentarle un riesgo para el estado el estado de una vez genera una agenda ambientalista y pasa por decir si Bitcoin consume mucha energía o no efectivamente Bitcoin consume mucha energía muchísima energía pero cuando te pones a ver las estadísticas esa muchísima energía que consume viene de energía que es desperdiciada en primer capítulo o en primer paso la energía que consume Bitcoin en su porcentaje es energía que desperdicia el mundo es decir si nos ponemos a ver en detalle todo el mundo produce una cantidad de energía pero de esa cantidad de energía hay un desperdicio que no se consume Bitcoin consume menos que la cantidad de energía desperdiciada ese es el primer punto lo segundo a pesar de que seguimos consumiendo muchísimo pero estamos en toda esa estadística lo segundo es que la mayoría de la energía que se usa para minar Bitcoin es hidroeléctrica hidroeléctrica es del agua el agua es una energía renovable de hecho el agua es una de las energías renovables más económicas del mundo por lo eficiente de sus operaciones y luego viene una cantidad de energías que pueden utilizarse para minar Bitcoin en el caso de 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 hidroeléctrica luego viene el uso del gas natural luego viene el uso del carbón luego viene el uso del aire luego viene el uso del petróleo la energía nuclear la solar y la geotérmica yo creo que Bitcoin o los mineros no estamos buscando fuentes de generación sustentables cada vez que pasa el tiempo es decir no es que estamos desarrollando unidades de negocio para minar con energías renovables como unos desesperados no nada que ver simplemente buscamos sitios donde hayan excedentes energéticos o energía ociosa para utilizarla para generar una divisa que va a apreciar esa energía utilizada en el tiempo ¿por qué? porque al final si utilizas energía eólica o utilizas energía generada con carbón al final vas a generar lo mismo simplemente le estás dando valor a un recurso natural el carbón el gas natural el agua el viento el aire el sol todos son recursos naturales con los que cuenta un país o distintas regiones y Bitcoin lo que hace es hacer una apreciación de esa energía que utilizaste es decir si tú minaste Bitcoin desde el 2015 o del 2016 y Bitcoin se encontraba en 200 300 dólares y tú seguías minando Bitcoin minando Bitcoin acumulando hasta 2020 2021 toda la energía que utilizaste para crear los Bitcoins que actualmente sigues holdeando o sigues teniendo en tu portafolio esa energía la revalorizaste al aguantar esos Bitcoins que se revalorizaron porque esos Bitcoins que creaste que antes valían 200 y ahora valen 34 mil o 35 mil al valor del precio del mercado que estamos hoy en día 23 de junio del 2021 esos Bitcoins que tienen ese valor también tienen el valor de la energía que se utilizó para crearlos al final la revalorización de la energía es la misma si utilizamos agua gas carbón viento petróleo energía nuclear solar o geotérmica simplemente el uso de la energía de Bitcoin no es directamente proporcional a la creación de la fuente de generación el uso de energía de Bitcoin es simplemente el uso de energía de excedentes energéticos o de energía ociosa que hay en las regiones del mundo por ejemplo en Venezuela una de nuestras propuestas para el Estado que le hemos hecho varias veces es que empecemos a utilizar la estructura y la infraestructura de generación termoeléctrica que está alimentada con diésel y gas que hay alrededor de todo el país nosotros contamos con una hidroeléctrica que es el Guri que tiene una capacidad de generación de casi 24 gigawatts son 24.000 megawatts y alrededor del país tenemos termoeléctricas que más o menos tienen la misma capacidad del Guri pero de forma descentralizada el Guri está alimentando a la población venezolana y a las ciudades más importantes y con todo y eso tenemos un sistema de racionamiento energético en los estados del país del interior del país estados que no son la capital del país donde casi que todos los días se les va la luz una o dos horas al día para poder generar un racionamiento eléctrico porque a los mineros no nos dan acceso a la energía termoeléctrica que tenemos en el país para no tocar la hidroeléctrica que está alimentando al país de la industria de otros rubros más la población en general de sus casas y nosotros desarrollamos mejoramos la infraestructura termo y nos quedamos minando con la termoeléctrica para desarrollar la industria en el país eso es parte de las propuestas por ejemplo está El Salvador que viene con esta propuesta de energía geotérmica a través de los volcanes para los que no saben los volcanes normalmente toda la tierra alrededor del volcán debajo de la tierra hay una cantidad de vapor importante y una cantidad de presión importante por el calor que genera obviamente los volcanes y esta presión genera un vapor que pudiera a través de unas turbinas generar energía ahí también hay una oportunidad de oro para El Salvador el problema es cuando tienes que construir el sistema de generación es decir si yo pienso que voy a construir una planta nuclear para yo abastecerme de energía para mi granja de minería estoy equivocado porque voy a hacer la inversión completamente no rentable ahora si hay una infraestructura ya instalada pero está ociosa está deficiente o tiene excedentes ahí es donde el minero va Bitcoin se crea de los excedentes energéticos del mundo sea la energía que sea ¿Qué te ha parecido la conversación con Teodoro hasta ahora? me ha parecido muy interesante conocer el escenario global en materia de minería y el rol de China así como también el uso de energías renovables de los mineros antes de continuar y adentrarnos en el rol de Latinoamérica en la minería déjame comentarte unas breves palabras de nuestros patrocinadores vengo utilizando los servicios de Leden desde septiembre del 2020 sin ningún problema pagan los intereses mensuales que actualmente están en 6,1% anual para Bitcoin y 11% para USDC y también tengo mi certificado de autoría donde da cuenta de mis saldos que mantengo con ellos te invito a probar sus servicios y a revisar sus tasas de interés vigentes en el enlace de este episodio Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español forma parte de su comunidad con más de 1.600 alumnos participando de algunos de sus más de 20 cursos y obteniendo beneficios exclusivos ingresa ya al enlace de la bibliografía para conocer más información ahora seguimos con el episodio interesante el planteamiento genial Teo esa visión y interesante también conocer esa perspectiva porque claro creo que es importante lo último que mencionaste es decir que la red de Bitcoin y los mineros lo que hacen es buscar estos excedentes de energía y de ahí sacarlos y consumirlos y ahí transformar esta energía en seguridad para la red de Bitcoin es interesante cómo se va moviendo este mapa y las fuentes de energía como tú bien lo mencionaste es súper interesante también conocer esa perspectiva y como tú comentas estos OGs de Bitcoin también que no que no que no están preocupados de bueno de dónde viene la energía también algo que yo al menos no conocía así que se agradece la respuesta bastante concisa y bastante interesante también ahora hemos hablado de la reorganización de este mapa minero global con lo que está pasando en China un poco el efecto que ha significado que de cierta manera podemos verlo como algo positivo por supuesto porque va a obligar a descentralizar aún más la red de Bitcoin y lo que ya hemos comentado esperemos que en Latinoamérica salpique parte de este cash rate que se va a mover desde China hacia otras regiones del mundo Estados Unidos está haciendo parte importante de atraer a esos mineros chinos y bueno vemos también de que Latinoamérica específicamente Paraguay Venezuela El Salvador también hoy día Argentina quizás puedan entrar en ese mapa mundial de minería ¿tú crees que estamos preparados como región para recibir esas grandes empresas? mencionaste por ahí por ejemplo que temas de Paraguay tienen que mejorar sus temas de importación pero ¿qué otros factores que tú les ves hoy día siendo crítico porque uno podría decir no, vénganse para acá a Latinoamérica conectamos las máquinas tenemos acceso a energía mucho más económica a lo que ustedes tenían en China y todo todo bonito pero cuando uno entra en la región conoce de las dificultades sobre todo burocráticas que tenemos en la región entonces ¿cuáles serían para ti esos aspectos quizás negativos como latinoamericanos que debiésemos modificar o cambiar y si estamos preparados también a nivel de infraestructura para recibir un hash rate minero importante desde China en la región? Bueno suena un poquito desalentador pero no es de forma negativa yo creo que no estamos preparados para recibir tantos hash rates tantos megavatios en la región latinoamericana pero sí estamos preparados para mejorar crecer y aumentar nuestro hash rate en la región y la cantidad de megawatts instalados en la región ¿por qué digo que no estamos preparados? porque yo creo que esto pasa por un trabajo para regular esta industria de minería y organizarla si queremos que no pasen las cosas que están pasando en China entonces si va a migrar una región una industria de una región a otra y va a llegar a Venezuela a Paraguay a Argentina a El Salvador para nombrar la región latinoamericana creo que lo primero que debemos hacer es trabajar Estado empresa privada nacional y empresa extranjera de inversión lo primero que debemos hacer es hacer una mesa de trabajo para generar las condiciones adecuadas para generar incentivos a las empresas internacionales para generar los incentivos a las empresas privadas que están trabajando de la mano con las empresas chinas y para generarle incentivos al Estado que vengan a través de la venta de la energía en el caso de los Estados que tengan estatizadas las empresas energéticas como en el caso de Venezuela y creo que El Salvador porque por lo que entiendo El Salvador la empresa de energía geotérmica está asociada a la presidencia de la República o el Estado también además generar todas las condiciones de infraestructura energética y eléctrica distribución y transmisión no cualquier país tiene un sistema eléctrico adecuado para transmitir 100 megavatios en una red para tener una subestación preparada para 50 megavatios 200 megavatios de consumo energético de una sola granja de minería yo creo que lo que va a pasar en Latinoamérica es que simplemente con la diversificación que van a tener algunos chinos que van a migrar sus operaciones de China a Estados Unidos van a diversificar un pequeño porcentaje en Latinoamérica que va a ir a Argentina Paraguay Venezuela y El Salvador y creo que Paraguay como país en Latinoamérica va a liderar esta migración de la industria en Latinoamérica a pesar de que Venezuela y Argentina tienen mucho potencial pero creo que Paraguay lo tiene está apunteando por la capacidad energética que tiene actualmente y porque creo que dentro del mismo estado hay diputados y políticos que al final el cabo a veces no nos importan o a veces los ignoramos pero para generar las condiciones y llevar la actividad hay que ser realistas hay que tenerlos de la mano y hay políticos que hasta los laser eyes tienen en Paraguay y creo que eso puede ser positivo para generar las condiciones de la industria además de eso no solamente pasa por tener los megavatios disponibles o la infraestructura energética para poder transmitir y distribuir esos megavatios las regulaciones que ya las comenté pero además empresas preparadas en los países para recibirlo estoy seguro que los chinos pueden hablar un poquito de inglés pero español no hablan nada y esa es la experiencia que he tenido en los últimos tiempos el español es como un idioma al que siempre le han alejado o el que siempre he dejado de lado y siempre han utilizado traductores para poder hacer negocios en la región latinoamericana que obviamente lo van a hacer haciendo acá pero nada como llegar a una región donde tengas una empresa con experiencia experticia que te pueda recibir con los brazos abiertos y ayudarte a que tus instalaciones y tu infraestructura de hash rate puedas construirla en tiempo récord en que esa empresa además de que tenga experiencia en construcción tenga experiencia en operaciones y que además en Latinoamérica existan también infraestructuras digitales como los mining pools que existan varios mining pools que existan mining pools en Argentina en Paraguay en El Salvador en Venezuela y pudiera también consolidarse Latinoamérica como una industria completa lamentablemente en Latinoamérica lo que más tenemos son casas de cambio no tenemos mining pools tenemos solamente uno el cual libero actualmente gracias al apalancamiento y a la confianza que nos dio la empresa Luxor americana que nos ha ayudado a crear este mining pool pero la gente en Latinoamérica todavía tiene que tener una lección y aprender que en Latinoamérica también tenemos el chance de que todo el ecosistema cripto lo creemos acá y todo lo que hagamos acá se quede acá pasa por las casas de cambio pasa por la fabricación de ASICS pasa por la creación de mining farms pasa por la instalación de nodos en Latinoamérica el crecimiento de la red de Lightning Network en la región yo creo que es un tema completo por eso digo que no estamos preparados aunque igual nos va a salpicar aunque igual nos va a caer parte de esta migración de los chinos a esta región igual vamos a tener algo y vamos a absorber el hash rate pero no estamos preparados para ser los que absorbamos en forma mayoritaria claro interesante el planteamiento y bueno eso da un desafío que tenemos que tener como región y esperamos que lo que se ha anunciado en Paraguay por ejemplo salga salga bueno salga interesante porque de cierta manera eso podría dar también un paso más hacia la posibilidad de ver mayores llamémoslo así consideraciones positivas para el desarrollo de esta industria la cual creo yo es bastante potente sobre todo al fin y al cabo poder participar en el proceso de validación y confirmación de este sistema monetario descentralizado es tremendo todo lo que se va a desarrollar de aquí a futuro es una industria que de cierta manera está creciendo a pasos bastante agigantados la especialización en temas técnicos en temas de hardware de infraestructura claramente son factores que van mucho más allá del factor netamente energético sabemos que al principio podíamos conectar nuestra computadora personal a la red de energía a la casa y poder bajar el software de bitcoin y minar bitcoin y era tan simple como eso pero hoy día el nivel de especificación necesaria en todos los aspectos da cuenta de que es una industria en crecimiento que necesita capital humano necesita de estas fuentes de energía como lo hemos conversado así que yo también comparto lamentablemente pero yo no o sea no es desalentador creo que sienta la oportunidad que tenemos como región si yo creo que acelera lo va a acelerar lo va a acelerar o sea efectivamente comparto eso va a acelerar va a decir oye está disponible tomemos esta oportunidad podemos posicionarnos y claramente va a ser va a ser bastante potente y ahí yendo bien específico para mí serían los países más importantes bueno Venezuela y Paraguay serían para mí como los países punta de lanza que pudiesen en Latinoamérica posicionarse de cierta manera ese top 10 como tú mencionaste de países que proveen de de hash rate a la red de bitcoin ves otro país interesante lo que está pasando en Argentina con este anuncio también de no recuerdo la empresa de un argentino que está en Canadá que anunció ahora también una inversión bastante potente en Argentina Bitfarms Bitfarms también ves Argentina también entrando en ese mapa sin saber también lo que va a ser el salvador pero porque hasta ahora son solamente como ideas pero nada tan concreto con esos 100 posibles megawatts que podía inyectar lo ves también que pudiese entrar en este mapa serían para ti estos cuatro países los más relevantes sí para mí los cuatro países más relevantes son sin duda Paraguay Venezuela Argentina y obviamente nombramos el salvador por las noticias aunque ahorita quizás no tenga mucha infraestructura de minería pero creo que quizás son los cuatro países que van a puntear a pesar de que también hay países como Guatemala que parece que hay unas granjas importantes en Guatemala me he enterado por el barrio amigo Alejandro de la Torre que es el VP de Pulín uno de los pools chinos más grandes del mundo nos comentó que en Guatemala también hay granjas de minería importantes y que es una industria que se está desarrollando bien aunque todavía no está considerado como uno de los países más importantes de la región sí considero que Paraguay va a puntear creo que Argentina va a tener algún crecimiento exponencial pero creo que Argentina no va a ser tanto por la migración del half-richino sino va a ser por el mismo crecimiento de la industria local y el apoyo de empresas internacionales como BigParts y los anuncios que hicieron en los últimos periodos Perfecto Oye para ir cerrando me gustaría preguntarte si de casualidad has seguido esta creación de este consejo minero en Estados Unidos que anunció Michael Saylor ahí también que tuvo bastante como revuelta que apareció también ahí en Elon Musk y que han tenido un par de reuniones ¿conoces un poco más qué están haciendo? Bueno lo primero es decirte que estoy completamente en desacuerdo con el Mining Council creado en cualquier región del mundo en cualquier país en cualquier sitio porque una cosa es crear reuniones entre empresas privadas que estén desarrollando la actividad para ver cómo mejorar o cómo mejorar la eficiencia de tus operaciones sacar nuevas tecnologías mejorar las herramientas de control y monitoreo de mining pools una especie de gremio una especie de gremio pero un council un grupo que decida cómo es el rumbo de la minería a nivel mundial no tiene ningún tipo de sentido además empezando porque Michael Saylor empieza a hablar de Bitcoin en 2020 y se ha convertido en el rockstar de Bitcoin simplemente porque obviamente compró 100.000 bitcoins quien no se convierte en el rockstar comprando 100.000 bitcoins igual si la persona que vende perro caliente aquí cerca de mi oficina tiene plata y compra 100.000 bitcoins también se va a convertir en un rockstar y de repente ahora también habla de minería y ahora lidera un grupo de minería que quiere decidir el futuro de la industria completamente en desacuerdo porque Bitcoin se regula a sí mismo Bitcoin tiene un sistema de gobernanza perfecto casi perfecto que ha podido controlar la industria de forma impecable Bitcoin se regula Bitcoin si aumenta de precio puede aumentar la dificultad los equipos empiezan a generar menos bitcoins pero entonces de repente disminuye el precio la dificultad aumenta disminuye porque están desconectando equipos en otros países donde la generación el costo energético es alto entonces en países donde el costo energético es bajo aumenta la rentabilidad de las máquinas Bitcoin es un sistema de consenso que está creado para que todo el mundo se haga beneficiado por un lado y cuando salgas en pérdida luego te hagas beneficiado en un rato o después entonces no necesitas que haya un grupo de mineros que vayan a hablar con nadie porque al final la red siempre va a pagarle a los que estamos involucrados de forma positiva en el mediano o en el largo plazo como sabemos los mineros somos como el poder ejecutivo de la minería los programadores los que proponen cambios a la red de Bitcoin en la tecnología como por ejemplo Taproot eso forma parte del sistema legislativo de Bitcoin de la creación de normas de mejoras Bitcoin es un sistema de gobernanza entonces por eso yo no creo en gremios en gremios no en agrupaciones que quieran decidir el rumbo de cuál energía tienes que usar si minas con energía limpia supuestamente entonces los Bitcoins son más limpios y van a estar marcados eso no tiene sentido porque en Venezuela por ejemplo el 99,99% de la energía que se utiliza para minar Bitcoins es energía hidroeléctrica pero son Bitcoins que luego entonces están sucios porque se minaron un país sancionado ahí son las 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 contradicciones que puede generarse luego de estas decisiones que para mí no tienen tipo de cabida en la ley y sumándole a eso también lo que menciona Elon Musk de que Tesla volvería a aceptar pago en Bitcoin cuando se pueda no sé certificar que la red de Bitcoin utiliza al menos el 50% de de energía renovable o sea como ponerle condiciones a algo que en realidad no tiene por qué la red de Bitcoin cumplirle a Elon Musk también exactamente o sea nadie nadie decide sobre eso si él no quiere aceptar pago en Bitcoin es problema de él cuando los quiere aceptar de nuevo también va a ser problema de él Bitcoin no necesita que Tesla acepte Bitcoin para para ganar legitimidad simplemente con saber que Bitcoin tiene más de 10 años funcionando y es un sistema más robusto y menos hackeable el sistema bancario mundial ya con eso yo tengo que lo acepte Tesla primero me tienen que gustan los carros Tesla segundo tengo que tener dinero para comprar un carro Tesla y tercero que me den ganas de gastar los Bitcoins y no gastar los dólares prefiero gastar los dólares exacto todo el mundo obviamente que prefiere gastar sus dólares más que más que su Bitcoin oye para finalizar cuéntanos un poco sobre Dr.Miner nos comentaste ahí que el primer pool de minería en Latinoamérica cuéntanos un poco el funcionamiento los servicios si a quien nos está escuchando quizás no sé le interese este tema de la minería cuéntanos ahí sobre Dr.Miner bueno yo soy el CEO de Dr.Miner Dr.Miner es una empresa latinoamericana estamos tratando de construir la industria de minería en Venezuela empezando por nuestro país obviamente porque vivimos acá Venezuela es un país que a pesar de los problemas y las noticias que se ven en el extranjero internamente es un país que tiene mucho que ofrecer muchas oportunidades que desarrollar Dr.Miner nace de la necesidad de construir una industria que apoya la industria energética de cómo ser más eficientes las operaciones de la industria energética por eso nosotros hablamos mucho de energía cuando ahora hablamos de Bitcoin y de minería porque Bitcoin es la única industria o la única tecnología capaz de optimizar la energía de darle un uso razonable de revalorizar esa energía que puede estar desperdiciada Dr.Miner nace cuando decidimos minar con tarjetas gráficas en 2016 en ese momento me uní con mi socio que en este caso es Juan José Pinto y decidimos empezar a comercializar máquinas de minería en Venezuela para incentivar la creación de la industria en el país y bueno desde ese año para acá gracias a Dios la empresa ha crecido bastante tenemos varias unidades de negocio tenemos la venta de máquinas de minería en el país tenemos la construcción de granjas de minería a nivel nacional propias y de terceros tenemos la asesoría para el servicio de operaciones de granjas de minería tanto propias para terceros y asesorías y una última unidad de negocio que creamos con Luxor que es el primer mining pool perdón de Venezuela y Latinoamérica se llama Dr.Miner Pool este pool está asociado con Luxor Luxor tiene la misma visión que nosotros que es la desconcentración del hash rate de la región asiática hacia este lado del río y decidimos unir fuerzas nosotros por este lado acumulando hash rate de la región latinoamericana a través de Dr.Miner Pool y ellos en América acumulando hash rate de Norteamérica a través de Luxor y nos ofrecieron construir nuestra versión del pool una versión inicial es la versión 2.0 que básicamente es mejor para los mineros latinoamericanos porque normalmente la conectividad y la eficiencia mejora cuando tienes los nodos más cerca de tus operaciones la pérdida de paqueterías es mucho menor cuando nosotros minamos a mining pools asiáticos normalmente la pérdida de paqueterías es mucho mayor porque los nodos están en China y eso genera pérdida de eficiencia en tus operaciones además bueno somos un mining pool en español con soporte en español tenemos una comunidad de Telegram de más de 1200 personas que siempre nos están pidiendo apoyo o sea para asesorarlos en la parte de minería o sea en la parte del pool y bueno este año uno de nuestros objetivos principales es seguir creciendo en Venezuela con infraestructuras de minería propia crear la unidad de negocio de hospedaje para clientes nacionales internacionales y aprovechar toda esta ola de migración de los chinos a Venezuela como una oportunidad de oro y creo que la mejor oportunidad que he tenido en mis 30 años de vida excelente oye nada vos teo muchas gracias por haber compartido con nosotros este conocimiento esta visión tu punto de vista esperamos que aquellos que no han escuchado le haya interesado este tercer episodio del miniciclo estamos siendo dedicados a bitcoin partimos con Guillermo Torrealba hablando de aspectos fundamentales con respecto a lo que ha sido El Salvador la opción de bitcoin como reserva de valor o moneda y también el consumo de energía la semana pasada estuvimos con Diego Urpegui hablando de Taproot específicamente el funcionamiento de actualizaciones en términos de la red de bitcoin hoy como ya lo han escuchado cierto enfocado 100% en minería muy importante para la red de bitcoin próxima semana estaremos con Juan Rodríguez de Ava Bitcoin para hablar sobre lo que es el análisis de la cadena recién ahí vamos a entrar con algo respecto a lo que estamos viendo en temas de precios estos tres episodios la verdad es que no hemos tocado nada de precio y súper bien porque creo que es muy importante tomar las bases de la tecnología y todo lo que significa detrás de bitcoin y ya la próxima semana vamos a tocar un poquito más de los efectos que hemos visto en estos temas con respecto al precio y sobre todo el análisis de la cadena que es muy importante lo que se puede obtener de ahí así que Teo te agradezco y siempre dejamos micrófono abierto para si quieres nada despedirte compartir alguna idea lo que tú quieras adelante bueno gracias Cristóbal por la invitación en verdad estuvo bastante interesante diste en el clavo con las preguntas que son eso es importantísimo tienes un timing increíble nada invitar a la gente a que siga investigando la tecnología de bitcoin siga leyendo sobre la industria siga leyendo los acontecimientos y que no se deje llevar nunca por las noticias de que los medios de comunicación tradicionales lanzan en contra de la tecnología bitcoin es una tecnología que ha sobrevivido 10.000 guerras esta es una más y la caída del precio y la fluctuación del precio es lo de menos son lapsos de dos meses que puede ocurrir caídas de precio y desesperación pero mi invitación es que hagas una estrategia de finanzas muy buena dentro de tu capital nunca pongas todos los huevos entre una sola canasta te diversifiques dentro de la industria y sigas creyendo en esta tecnología que es la que está trayendo más libertad financiera a Niel excelente Teo y finalmente si te quieren contactar ¿dónde lo pueden hacer? si nos quieren contactar la empresa es a través de Instagram o Twitter tenemos Instagram que es arroba doctor miner doctor minet y en Twitter tenemos arroba doctor miner guión abajo perfecto vamos a dejar de todas maneras los enlaces para ambas cuentas y también su página web en la descripción de este episodio bueno agradecido de Teo de como lo dije anteriormente su punto de vista opinión experiencia muy importante de los que yo lo he escuchado que más conocimiento y más experiencia ha tenido en esta materia de Latinoamérica así que muy agradecido de que no hayas aceptado esta invitación te invitamos a que nos estés escuchando en Spotify Apple Podcast cualquiera de las plataformas te suscribas al podcast y así no te pierdas ninguno de los episodios que estamos llevando a cabo semana a semana también por supuesto agradecemos a Ledin nuestro sponsor y a Blockchain Academy Chile por ser parte de este programa que lo hacemos posible semana a semana en nuestro canal de YouTube puedes también tener este programa pero también BSL Análisis todos los miércoles y también BSL Contrarreloj todos los viernes programas semanales para mantenerte al día con lo que está sucediendo en Bitcoin Blockchain y Criptomonedas en español y sigue nuestras redes BlogSami Tele en Twitter BlockchainSami Latam en Facebook e Instagram y también te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram donde puedes mantenerte actualizado de todos estos programas y así también conectarte con nuestra comunidad buscándonos como arroba BSL comunidad en Telegram así que ya lo saben tenemos distintos canales distintas fuentes de información esperamos nos puedan seguir suscribirte al podcast y hacer crecer esta comunidad que semana a semana se va informando y prontamente anunciaremos ya lo que será nuestra quinta edición del Blockchain Summit Latam 2021 edición online Teo muchas muchas gracias de nada Cristóbal nos estamos viendo estén muy bien chau 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 Cristóbal te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain DLT y activos digitales con más de 600 asistentes 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile Hack Latam y Blockchain Summit Latam las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la 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 www.latamtech.la